Música Ambro el corazón y las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres soy feliz Ellos con el viento que no avisa Cuando sopla y cae la brisa Ven y sopla sobre ti Y mi corazón vela por ti Porque el despegar vuelve a venir Mi corazón vuelve a latir Porque el despegar vuelve a venir Espíritu de Dios ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto brida a Dios Enciende sobre mí como la brisa Tu poder en mi adquirir Que destile sobre mí Espíritu de Dios ven a mi vida Tu poder en mi adquirir Tu poder en mi adquirir Decile sobre mí Abro el corazón y las ventanas Cuando empieza la mañana Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir De Dios como el viento que no avisa Cuando sopla y cae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a latir Porque te espera Si estás aquí Y mi corazón vela por ti Y se renueva Y vuelve a venir Espíritu de Dios ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto brida a Dios Tu que sientes sobre mí Como la brisa Tu poder en mi adquirir Que destile sobre mí La, 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 la Gracias por ver el video.